Este 27 de abril, en Chilanga Mask, un mano a mano de época, el satánico contra un servidor, Roberto Gutiérrez Firas el Dande, despidiéndome de mi público en Chilanga Mask. No lo olviden, los espero. Quiero contar con su apoyo y quiero contarlo con su asistencia. Es mi última lucha de mi carrera. Los espero, por favor. Pues ahí está una de las sorpresas que tenía Chilanga Mask en abril, estar al pendiente porque el Dande se retira en esta empresa en contra del satánico.